De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hoy día, sí pues, ese es el día de la alegría maravillosa, del triunfo del Señor Hoy día es por lo cual vino el Señor ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, venció el mal, venció todo Y resucitó para darte esa esperanza a ti, para darte esa esperanza a mí Para decirte, vamos, la luz ha llegado, la luz ha triunfado sobre las tinieblas Y aquí estoy yo, anoche fuimos, ¿no es cierto? A la misa de resurrección, cuando está todo oscuro Y se prenden las velitas y después las luces y se canta ese amén maravilloso Que es del triunfo del amor Hoy día, hermano, hermano, querido, es el día máximo Es tanto que se cambió antiguamente, ¿no es cierto? Se, el sábado al día de descanso, el día del Señor, decían ellos Pero a raíz de la resurrección del día domingo El día domingo, hermanos queridos, es el triunfo del Señor Por eso nosotros, todos los católicos, ¿no es cierto? Desde siempre, el día domingo es el día del descanso Es el día que tenemos que ser agradecidos y en familia En lo que podamos, en ese descanso de lo cotidiano Ser las personas más agradecidas del Señor Y veamos cómo en esta palabra maravillosa el Espíritu Santo Nos va a ayudar a ver cómo vamos contando Cómo se nos cuenta, cómo se nos relata ese momento Y veamos en Juan 20.10 con María Magdalena Lógico, a la mujer, a la primera mujer ahí que se le aparece Pero ¿por qué? Vamos a verlo Y dice Los discípulos regresaron a casa En cambio María se quedó allí junto al sepulcro llorando Los ángeles le preguntaron Mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Jesús le preguntó Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella creyendo que era el jardinero le contestó Señor, si tú te lo has llevado Dime dónde lo han puesto y yo misma iré a recogerlo Entonces Jesús le dijo María Ella se acercó a él y exclamó Que quiere decir Maestro Palabra del Señor Habían ido Habían visto el sepulcro vacío Y se van Los apóstoles se van Está vacío Pero ella no Ella se queda Se queda llorando ¿Qué habrá pasado con él? ¿Dónde está? No perdió la esperanza Ni dejó botado ahí Y ahí está la respuesta del Señor ¿Qué buscas? Ella pidiendo Por favor, ¿dónde lo pusieron? Yo no voy a buscar Jesús le dice María la nombra Por su nombre Por eso somos únicos y repetibles Y él nos conoce con nombre Y lo reconoce Le dice Raúl Qué maravilla Ahí está la enseñanza para vos Hermana, tú y mí No nos cansemos Por ahí que nos quedamos Ahí en la desesperación Nos quedamos bajoneados Por alguna cosa No insistamos Busquemos Y el Señor te va a decir Juan, María, Estir, Josefina No sé Marta Germía 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 Todos los nombres de cada uno Nos va a decir Estoy aquí Resucité por ti Qué maravilla Así que, hermano, hermano Querido Hoy día Acción de gracia De alabanza Y que no se nos olvide nunca Que Jesús resucitó Que venció el mal Venció la muerte Para que tú seas feliz Así que, digámosle, Señor Ayúdanos a no defraudarte Vamos, contigo Vamos a salir siempre, siempre adelante Alegría y paz, hermanos El Señor resucitó Hoy el Señor Hoy el Señor Resucitó Resucitó Y de la muerte Nos libró Alegría y paz, hermanos El Señor El Señor El Señor Resucitó Caminando voy Para ganar Caminando voy Para ganar Caminando voy Para ganar Gloria a Dios Caminando voy Para ganar No sabéis, no sabéis Que somos templos Que somos templos No sabéis, no sabéis Que somos templos No sabéis, no sabéis Que somos templos Que somos templos Del Espíritu de Dios Lleno de poder Lleno de poder Lleno de gloria Y alabanza Lleno de poder Lleno de gloria Y alabanza Que somos templos Del Espíritu de Dios Goza y canta Con tus labios Goza y baila con tus pies Goza y alaba con tu alma Porque estás en presencia de Yahweh Porque eres tu guardián Porque calma tu ansiedad Porque te ha de llevar a su reino celestial Gozate y alaba con tu alma Porque estás en presencia de Yahweh Hoy el Señor resucitó Y de la muerte nos libró Alegría y paz, hermanos El Señor resucitó Estamos de fiesta con Jesús Y al Padre queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Jesús Cristo es el Señor 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 Los cinco presidores Gozcan en su Rey Alaban su nombre con cansan Compateros y alabanzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas al Rey Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Canto, 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 canto Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí, me llena de paz, alegría y paz, hermano, el Señor resucitó. ¡Gracias!